Ante los recientes atentados a la infraestructura petrolera por parte del ELN, senadores pidieron a las fuerzas militares y de policía acciones contundentes contra la cúpula de esa guerrilla. La contaminación al río Catatumbo por la voladura del oleoducto en Teorama, norte de Santander, afectó considerablemente el ecosistema y el sustento de las comunidades ribereñas. Desde 1986, a la guerrilla del ELN se le atribuyen más de 150 acciones terroristas al oleoducto Cañolimón Coveñas en diferentes regiones. Solo en lo ocurrido de 2019, los atentados ascendieron a 15. Además de la zozobra en la población, son considerables los efectos en la economía y el medio ambiente. Hay que seguir haciendo un llamado tanto al ELN como al gobierno nacional para que busquen los puntos que permitan avanzar en un diálogo que le dé al país la posibilidad de construir paz, de terminar el conflicto. En la última semana, cuatro policías murieron en el denominado plan pistola del ELN. Por esta razón, desde el Senado se pidió a las fuerzas militares y de policía extremar las medidas de seguridad y al ELN demostrar hechos reales de paz. Uno no puede hablar de paz con terroristas y menos cuando se han burlado de la generosidad que en algún momento mostró el Estado colombiano. Desde el Congreso, tal como lo hizo el presidente Iván Duque, se reiteró la petición a las autoridades venezolanas y cubanas de entregar a los comandantes guerrilleros.